Venga, seguimos con rock and roll, nos tomamos una copita y volvemos liando de gorda Esta canción la sabéis también, ¿vale? ¡Gracias! Más con los dedos, en alba de mesero Sando esa burla de un sueño que nunca te abraza Fuera y desde sieno, el camino es el silencio Primera línea de fuego entre alba sin piedad El capitán borracho yo, se unbe en la cabeza pero aquí nos El paquillos, la salvación, mi eterno tesoro es la vela mayor Siéntes que enfrío cara en tus huesos que no eres eterno Soja la última brisa y recuerdas falsos juramentos Tengo sueños, sueños de luchas que ahora duermen sin aliento mortal Sangre derramada, caída en la batalla Aquellos gritos abiertos que no le hacen mucho Gritos que se apagan, el último pirata A él vequillas tiradas que nunca descansan El capitán, corazón yo, se hunde la nave de hacerlo activo El paquillos, la salvación, mi eterno tesoro es la vela mayor El capitán, corazón yo, se hunde la nave de hacerlo activo El paquillos, la salvación, mi eterno tesoro es la vela mayor El capitán, corazón yo, se hunde la nave de hacerlo activo El capitán, corazón yo, se hunde la nave de hacerlo activo ¡Gracias! ¡Vamos, un ratito y votemos! ¡Vamos, un ratito y voto! ¡Centro, centro, centro! ¡Centro, centro! ¡Centro, centro!